Programación de alertas de búsquedas Las alertas de búsqueda permiten ahorrar valioso tiempo de investigación y puede proveerle de notificaciones automáticas por correo electrónico cuando algún nuevo resultado relacionado a su tema o temas de interés estén disponibles en EBSCO Host. La creación de una alerta de búsqueda de la lista de resultados es simple y se puede hacer rápidamente. Después de realizar la búsqueda, haga clic en el enlace Compartir en la parte superior de la lista de resultados y seleccione Alerta de correo electrónico en el menú desplegable. La ventana de configuración de alerta aparece en la pantalla sobre su lista de resultados. Antes de guardar las alertas o las búsquedas, debe de iniciar su sesión en EBSCO Host. Haga clic en el vínculo de Conectar para iniciar sesión en su carpeta personal o crear una nueva cuenta. Sus alertas de búsqueda y publicación se almacenan en su cuenta de Mi EBSCO Host. Complete el formato de alerta seleccionando la frecuencia y formato de resultados. Escriba el correo o correos electrónicos al que quiere ser notificado y después dé clic en Guardar Alerta. Si quiere ver otras herramientas avanzadas de personalización de la alerta, dé clic en el enlace de herramientas avanzadas. Tenga en mente que en cualquier momento puede hacer clic en el enlace Ayuda para ver el sistema de ayuda en pantalla completa. Para obtener más ayuda, visite el sitio help.epsco.com y el sitio de capacitación en español a través de WebEx.